Estoy viendo la misma película que ahora vais a ver vosotros y vosotras. Bueno, ya sabéis lo que es el Consejo Audiovisual de Andalucía. Yo soy Domi, Domi del Postigo, el presidente de esta institución que está para velar por vuestra defensa frente a los posibles abusos mediáticos. La televisión, cualquier pantalla, internet, tened cuidado por favor con el móvil, que no es una herramienta inocente y a través del móvil os pueden atrapar para siempre. Y nosotros hacemos con vosotros lo que llamamos alfabetización mediática. ¿Qué es? Pues por ejemplo, que veamos juntos esta preciosa película que ha seleccionado la XXI edición del Festival de Cine Africano de Tarifa. La protagonista es Aisha y queremos que la conozcáis. Es una niña como cualquiera de vosotros y vosotras, pero en un entorno muy diferente, ya lo veréis, con una ropa diferente, con muchas cosas distintas que vive en un pueblecito de Kenia, en África. Sin embargo, Aisha quiere ser feliz, quiere divertirse y tiene un sueño. Vamos a conocerla y vamos a intentar compartir ese sueño. Vamos a aprender a ver cine juntos. Vamos a verla. Gracias. 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 Gracias.